Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días a las y los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente! También me complace saludar a Lucía y a Miguel que nos acompañan en el programa. Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. ¡Saludos a todos! Bienvenidos a este programa en el que seguiremos aprendiendo juntos. A continuación, Miguel y Lucía nos brindarán algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud. ¡Adelante, Miguel! Gracias, profesor. Debemos mantener una buena higiene, seguir una dieta balanceada y saludable, realizar ejercicios con regularidad y dormir las horas suficientes. ¡Ah! Y no olvides elegir un lugar tranquilo para escuchar el programa, establecer tus horarios de estudio y tener a la mano un cuaderno de apuntes y lapiceros. ¡Excelentes recomendaciones! Entonces, vamos a empezar este programa con mucho dinamismo. Miguel, ¿recuerdas que aprendimos el programa anterior? Aprendimos a fundamentar cómo algunas de nuestras prácticas cotidianas ocasionan el deterioro de la calidad del aire y tienen un impacto negativo en nuestra salud. En mi comunidad, una de las prácticas cotidianas de las familias es preparar sus alimentos en las cocinas tradicionales, utilizando leña, estiércol de animales como la bosta y la taquia. Y muchas personas desconocen lo peligroso que pueden ser para nuestra salud el humo producido por estas cocinas. Debemos conocer el daño que ocasiona la salud el humo producido por las cocinas a leña. Es por ello que hoy aprenderemos a expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre la contaminación del aire causadas por las cocinas tradicionales, haciendo uso de las operaciones con números racionales y propiedades. Profesor, ¿cómo se denominará el programa de hoy? El programa de hoy se denomina Expresa la contaminación del aire causadas por las cocinas tradicionales, haciendo uso de los números racionales. ¡Guau! ¡Genial! A continuación les presento una situación muy interesante. Para ello pido a todas y todos prestar atención y tomar nota. Una institución educativa del modelo de secundaria con residencia estudiantil de la región Junín cuenta con 60 estudiantes. Ellos preparan sus alimentos en una cocina tradicional a fuego abierto que emite humo contaminante, monóxido de carbono, dióxido de carbono, material particulado, entre otros. Cada estudiante lleva un promedio de 10 rajadas de leña para la semana. Cada rajada de leña pesa aproximadamente 500 gramos. En un día consumen en promedio 85 rajadas de leña en la preparación de sus alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Por cada kilogramo de leña consumido emite a la atmósfera 1.8 kilogramos de dióxido de carbono. Esta situación ha ido afectando la salud respiratoria de muchos estudiantes. El director de la institución educativa, a fin de buscar una alternativa de solución, solicita a los estudiantes investigar qué cantidad de dióxido de carbono produce la cocina tradicional en un año. ¿De qué trata la situación presentada, Lucía? La situación se refiere a que los estudiantes de la institución educativa del modelo de secundaria con residencia estudiantil de la región Junín, preparan sus alimentos en una cocina leña que produce mucho humo y que se esparce en el interior de la cocina, afectando la salud respiratoria de muchos estudiantes de la residencia. Coméntanos, Miguel, ¿qué van a investigar los estudiantes en la situación problemática? Profesor, los estudiantes van a investigar la cantidad de dióxido de carbono que produce la cocina tradicional. Para poder calcular la cantidad de dióxido de carbono que produce una cocina tradicional, ¿qué procedimientos se deben realizar? Primero, se tiene que calcular la cantidad de leña que se consume al día y la cantidad de dióxido de carbono que esto produce. Claro que sí, Lucía. Miguel, ¿qué datos identificas en la situación problemática? En la situación problemática se identifican los siguientes datos, profesor. Número de estudiante es igual a 60. Número de rajadas de leña que cada estudiante lleva para la semana es igual a 10. El peso de cada rajada de leña aproximadamente es igual a 500 gramos igual a 0,5 kilogramos. La cantidad de dióxido de carbono que se produce por cada kilo de leña consumida igual a 1,8 kilogramos. Muy bien. Ahora vamos a calcular qué cantidad de dióxido de carbono producen las cocinas tradicionales en un año. Profesor, para ello necesitamos saber, ¿cuántas rajadas de leña consumen al día? Claro, Lucía. Si son 60 estudiantes y cada uno lleva 10 rajadas de leña, entonces en total serán 600 rajadas de leña para una semana. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de leña que consumen en un día? Tenemos 600 rajadas de leña para una semana. Dividiendo 600 entre 7 es igual a 85,7. Entonces, 85,7 rajadas de leña se consumen en un día. Así es, Miguel. Para calcular la cantidad de kilos de leña que se consumen al día, se multiplicará 85,7, que es la cantidad de leña, por el peso de cada rajada, que es 0,5 kilogramos aproximadamente. Efectuando resulta 42,85 kilogramos. Entonces se consume al día 42,85 kilogramos de leña. Lucía, ¿cuánto dióxido de carbono se produce por un kilogramo de leña que se consume? Por cada kilogramo de leña que se consume, se produce 1,8 kilogramos de dióxido de carbono. Lo vuelvo a repetir. Por cada kilogramo de leña que se consume, se produce 1,8 kilogramos de dióxido de carbono. ¡Ah, muy bien, Lucía! Miguel, ¿cómo calculamos la cantidad de dióxido de carbono que se produce al día? Se tiene que multiplicar la cantidad de leña utilizada por la cantidad de dióxido que se produce por kilogramos de leña. ¡Bien, Miguel! La cantidad de leña que se utiliza en un día es 42,85 kilogramos multiplicado por 1,8 kilogramos, que es la cantidad de dióxido de carbono que se produce por cada kilogramo de leña. Efectuando resulta 77,13 kilogramos de dióxido de carbono al día. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono que se produce en un día es de 77,13 kilogramos. Una cocina tradicional, ¿cuánto dióxido de carbono produce en un mes y en un año? Para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se produce en un mes, se multiplicará 77,13 kilogramos de dióxido de carbono que se produce en un día. Por 30 días, la multiplicación resulta 2,313,9 kilogramos. Esto quiere decir que, en un mes, se contamina el aire con 2,313,9 kilogramos de dióxido de carbono. ¡Muy bien, Lucía! Miguel, ¿cuánto dióxido de carbono se produce en un año? Para calcular la cantidad de dióxido de carbono que se produce en un año, se multiplica 2,313,9 kilogramos de dióxido de carbono, que se produce en un mes, por 12 meses. La multiplicación resulta 27,766,8 kilogramos de dióxido de carbono que se produce al año. Esto quiere decir que, en un año, se contamina el aire con 27,766,8 kilogramos de dióxido de carbono. ¡Buen trabajo, Lucía y Miguel! ¿De qué otra forma se puede expresar 27,766,8? Mmm... Puede ser en notación exponencial. También puede ser en notación científica, como lo aprendimos en el programa anterior de matemática. Vamos a descubrir de qué otras formas se puede expresar 27,766,8. Para ello, les pido a todos estar muy atentos y tomar apuntes. ¿Quién de ustedes se acuerda a qué es equivalente un kilogramo en gramos? ¡Ah, yo! Un kilogramo es equivalente a mil gramos. ¡Muy bien, Lucía! Miguel, ¿recuerdas a qué es equivalente mil kilogramos en toneladas? Mmm... Mil kilogramos... No recuerdo. No te preocupes, Miguel. Una tonelada es equivalente a mil kilogramos. Si mil gramos es equivalente a un kilogramo, entonces mil kilogramos es equivalente a una tonelada. ¿Cuántos gramos equivalen a una tonelada? Un millón de gramos es equivalente a una tonelada. Continuamos. No olviden tomar apuntes. Una cocina tradicional de leña produce en un año 27,766,8 kilogramos de dióxido de carbono. ¿A cuánto será igual en gramos? Profesor, para realizar el cálculo, debemos tener en cuenta que un kilogramo es equivalente a mil gramos. ¡Así es, Miguel! Entonces, 27,766,8 kilogramos se multiplica por su factor de equivalencia que es mil gramos. Dividido entre un kilogramo, se simplifica en el numerador y denominador gramos con gramos. Efectuando, resulta 27,766,8 kilogramos es equivalente a 27,766,8 kilogramos. ¿A cuánto será igual en toneladas? Profesor, debemos tener en cuenta que mil kilogramos es equivalente a una tonelada. ¡Claro que sí, Lucía! 27,766,8 kilogramos se multiplica por su factor de equivalencia que es una tonelada. Dividido entre mil kilogramos, se simplifica en el numerador y denominador kilogramos con kilogramos. Efectuando, resulta 27,766,8 kilogramos es equivalente a 27,766,8 kilogramos. Profesor, ¿puede volver a repetir la respuesta? ¡Claro, Miguel! 27,766,8 kilogramos es equivalente a 27,7668 diez milésimos de toneladas. ¿Cómo se puede expresar 27,7,768 diez milésimos de toneladas en notación científica? ¡Buena pregunta, Miguel! Vamos a expresar en notación científica. Para ello, vamos a recordar que la mantiza debe ser mayor o igual que 1, pero menor que 10, multiplicado por un factor que es potencia de 10. Lo hemos desarrollado el programa anterior de matemática. Así es, Lucía. Entonces, ¿cómo expresamos 27,7668 diez milésimos de toneladas en notación científica? 27,7668 diez milésimos, entonces, corremos la coma decimal una cifra a la izquierda. Entonces, nos quedará 2,77,668 por 10 al exponente un toneladas. Entonces, 27,7668 diez milésimos de toneladas es igual a 2,77,668 cien milésimos por 10 elevado al exponente un toneladas. ¡Wow! Profesor César, hemos podido expresar la cantidad de dióxido de carbono que se produce en un año de diferentes formas. Así es, Lucía. La cantidad de dióxido de carbono que se produce en un año se puede expresar de las siguientes formas. 27,766,800 gramos de dióxido de carbono. 27,766,8 kilogramos de dióxido de carbono. 27,7668 diez milésimos de toneladas de dióxido de carbono. 2,77,668 cien milésimos por 10 elevado al exponente uno de dióxido de carbono. Profesor, ¿podemos trabajar en toneladas y mejor aún si lo redondeamos? ¡Claro que sí, Miguel! Vamos a redondear la cantidad de dióxido de carbono que se ha generado en un año. Para una mejor comprensión, la vamos a aproximar a las décimas de la siguiente manera. La cifra de las centésimas es 6, es mayor que 5. Entonces, se suma una unidad a la cifra de las décimas 7, que ahora será 8. Nos queda de la siguiente forma. 27,8 toneladas. Ya está redondeado a las décimas. ¡Genial, profesor! Profesor, en el programa de hoy hemos identificado los datos. Luego, hemos establecido las relaciones existentes y se ha expresado numéricamente de diferentes formas. Estudiantes, la cocina tradicional que utiliza la secundaria con residencia estudiantil produce 27,8 toneladas de dióxido de carbono en un año. ¿Qué afecta a nuestro sistema respiratorio y pone en riesgo nuestra salud? Esta situación conlleva a reflexionar en familia y tomar decisiones que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Por lo que elaboraremos una carta dirigida a las autoridades proponiendo acciones sustentadas a partir del análisis de datos y cálculos realizados, a fin de contribuir en el cuidado y prevención de la salud de nuestras familias y comunidades, desde la conservación de la calidad del aire. Lucía, ¿qué aprendimos en el programa de hoy? A partir de la identificación de la cantidad de leña que se consume en un día y la cantidad de dióxido de carbono que genera cada kilogramo de leña consumida, se ha expresado en lenguaje numérico la cantidad de dióxido de carbono que producen las cocinas tradicionales, haciendo uso de las operaciones con números racionales. Esta información les permitirá a los estudiantes buscar alternativas de solución para disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida. Bien, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. A las y los estudiantes de tercero y cuarto se les invita a que planteen una situación problemática de su contexto sobre la contaminación. la contaminación del aire causada por las cocinas tradicionales, haciendo uso de las operaciones con números racionales. Los invito a desarrollar los problemas de su ficha de autoaprendizaje de tercero, matemática, primera ficha de aprendizaje, páginas 8 y 7, literales D, E, F y G. Para resolver su tarea, identifiquen los datos del problema, exprésenlos numéricamente con números racionales y procedan a dar solución teniendo en cuenta las condiciones del problema. Si tienen dudas, pueden preguntar a sus profesores. Agradecemos la participación de Lucía y Miguel. Muchas gracias a todas y todos. Miguel y yo nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Los esperamos! Colegas docentes, reconocemos el esfuerzo que hacen en el acompañamiento pedagógico a sus estudiantes. Recuerden que son mediadores en su proceso de aprendizaje. Por ello, les sugerimos realizar las siguientes acciones. Soliciten a los estudiantes que planteen una situación problemática de su contexto sobre la contaminación del aire causada por las cocinas tradicionales, haciendo uso de las operaciones con números racionales. Oriéntenlos para que comprendan el problema, identifiquen los datos y establezcan relaciones entre los datos. Luego, que expresen con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre la contaminación del aire causada por las cocinas tradicionales haciendo uso de las operaciones. Finalmente, que representen en una expresión numérica la contaminación del aire de su comunidad causada por las cocinas tradicionales. Si en el proceso de su aprendizaje muestran dificultad, realicen la retroalimentación oportuna promoviendo la reflexión continua de su aprendizaje. Madres y padres de familia, reconocemos el esfuerzo y dedicación que le ponen a la formación de sus hijos, por lo que les pedimos Acompáñenlos durante el desarrollo del programa. Luego de la emisión del programa, realicen un diálogo reflexivo con ellos sobre lo aprendido y en qué situaciones cotidianas lo pueden utilizar. Realicen el seguimiento al desarrollo de sus tareas. Si presentan dificultades, comuníquense con el docente para que los oriente. Los esperamos en el próximo programa de Ciencias Sociales. Contribuimos a la construcción de comunidades y familias con aire limpio. Será muy interesante. ¡No falten! Gracias por su atención, estudiantes, madres, padres de familia y docentes. ¡Hasta la próxima oportunidad! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú